...de este despliegue ruso, claramente todavía sin ningún lanzamiento de misiles, nada por el estilo, porque ya estamos hablando de cercanías de Europa misma, del territorio de la OTAN. El mar Báltico es un mar del norte que rodea toda la zona de Escandinavia, Finlandia, especialmente Noruega, Suecia, pero también llega a otras zonas del norte de Europa. Allí, en ese mar, Rusia desplegó buques con armas nucleares, es primera vez en 30 años que ocurre este despliegue, y esto coincide con casi el aniversario ya, el primer año, del inicio de la operación militar, finalmente detonar esta guerra. Derribaron con un avión de combate, lo rastrearon y sacaron del agua, y ahora dicen haber recuperado piezas electrónicas clave del supuesto globo espiatino que sobrevolaba los cielos de Estados Unidos a inicios de este mes. Ciertamente pudieron sacar cosas de la superficie como al día siguiente, en realidad durante esa tarde, parte de la tela del globo, y los días posteriores han podido recuperar parte, no toda, de la carga útil que se hundió. A 10 días de su caída, la Casa Blanca analiza exhaustivamente las partes recuperadas del globo, cuya detección puso en jaque las relaciones entre Washington y Beijing. En el transcurso del fin de semana pudieron levantar algunos de los escombros, incluidos algunos de los componentes electrónicos y parte de la estructura. El globo, que tenía un tamaño de tres buses, fue detectado sobrevolando a 18.000 metros de altura la localidad de Billings, en el estado de Montana, lugar que correspondería a un almacén subterráneo de misiles intercontinentales. Es por esto que desde la Casa Blanca creen que los sensores electrónicos detectados en su estructura serían... Mientras tanto, a ver, si sacamos a China, quizás dos de los mercados que más influyen en nuestra economía son Estados Unidos y Argentina. Y la inflación en Argentina hoy ha aumentado en un 6%, lo que concluye una suma interanual del 98,8%, es decir, se acerca al 100% de inflación argentina durante el último año, lo que obviamente genera inquietud respecto del control de precios. Ya han dicho que van a congelar, por ejemplo, los precios de la carne en Argentina. Claro, las congelaciones de precios que sabemos que tampoco son una solución a largo plazo. Me acordé de la ministra que decía que después del mundial se iban a preocupar de la inflación. Ya terminó el mundial, fueron campeones. Es momento de preocuparse, sí. Bueno, en el último mes la recreación y la cultura fue lo que más subió en Argentina, eso tiene que ver también, por supuesto, con el periodo estival, no con las vacaciones. Y mientras tanto, en Argen, el terremoto en Turquía, 6 de febrero, pero han sido reveladas por el hospital de Gaziantep, la ciudad más afectada de las grandes en Turquía, y ahí ustedes ven cómo son enfermeras que estaban en su turno y deciden correr, pero no para salir del hospital, sino que van a las habitaciones donde hay niños, donde hay familias que están internadas allí y las guían hacia el acceso, mientras comienza a moverse la tierra y luego ustedes pueden ver ahí los chispazos, las luces, cómo se comienzan a apagar. Esto tiene que ver con que ya había un temblor, primero creciente, y luego comienza a ver si ustedes, ya esto ya es un terremoto hecho derecho, y van guiando en medio de la oscuridad a quienes estaban allí, a los pacientes. Pero no solo eso, luego llegan a la sala de neonatos, ustedes van a ver allí la secuencia completa del hospital de Gaziantep, ahí van corriendo en medio de la oscuridad también, salvando sus vidas, pero también salvando las vidas de sus pacientes. Y en la sala de neonatos van a abrazar a las incubadoras, ahí está el momento, llegan a ese lugar, las incubadoras ya se están moviendo ligeramente, y las abrazan porque, claro, ante la imposibilidad de sacar, obviamente, a los neonatos, lo único que atinan a hacer es a cubrirlas con su cuerpo, a tratar de tomarlas. No alcanza a verse, pero en la parte inferior de la pantalla hay una de las enfermeras que incluso trata de tomar dos al mismo tiempo. Es claramente un gesto que ha sido elogiado por las autoridades de Turquía. Es conmovedo realmente, cuando hablamos de acciones heroicas, esta es la mejor representación de estas enfermeras que antes de pensar en sus propias vidas, están pensando en salvar a los niños y a las guaguitas que están ahí en esas incubadoras. Aquellos que... Un acto de heroísmo. Claro, que no podían salvarse por sí mismos, eventualmente. Un mes desde la detención de Dani Alves y el panorama para el futbolista es cada vez más complejo. Ahora fue la abogada de la supuesta víctima quien reveló el difícil estado de la joven, que lo acusó de violación. Insistí en que me quería ir. Empezó a pegarme bofetadas. Me resistí. Pero él era mucho más fuerte que yo. Esta fue la declaración que hizo ante la policía la mujer de 23 años a principios de enero. Denunció que la noche del 30 de diciembre el futbolista brasileño la habría agredido sexualmente en el baño de un club nocturno en la ciudad de Barcelona. No sé su nombre, no la conozco. Nunca vi otra vez en mi vida. El histórico defensor de la verde amarela primero negó todo. Sin embargo, luego afirmó que sí la conocía e incluso reveló que habían tenido relaciones sexuales, según él, consentidas. Explicaciones que no lograron salvarlo de la cárcel. Creo que como todo el mundo estoy sorprendido, estoy impactado. Estoy un poco en estado de shock, ¿no? Conociendo a Dani, pues la verdad que esto es lo primero que me viene a la cabeza. Y así el mundo entero vio como el 20 de enero el jugador que hizo historia por sumar minutos en el Mundial de Catar era detenido tras declarar sin derecho a fianza. De manera paralela, su club, el Pumas de México, tomaba las acciones más severas en su contra. El club Universidad Nacional ha tomado la decisión de rescindir con causa justificada el contrato laboral con el jugador Daniel Alves a partir de este día. A una celda como esta fue trasladado el deportista. De la cárcel Brianz 1 fue llevado a Brianz 2, donde de acuerdo a testigos permanecería con un trato especial y aislado para evitar problemas a la espera del juicio. ¡Gracias!